De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, se vio sacudido la escena política por la aparición ayer. En realidad la difundió Guadalupe Vázquez, periodista que trabaja en La Nación Más, una foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, cuando la esposa pareja, en realidad, del presidente de La Nación, cumplió 39 años. Fabiola cumplió 39 años el 14 de julio del 2020, 14 de julio del año pasado. Cuando estábamos en plenas restricciones por la cuarentena. La primera información que surgió de este cumpleaños surgió de los ingresos a Olivos. Recordarán ustedes que existe una obligación legal del presidente de difundir cuáles son sus encuentros. Esto procede de una ley de transparencia, de ética pública. Entonces hubo una ONG, en su momento, Poder Ciudadano, que le pidió al gobierno nacional que le entregara cuáles habían sido las visitas que recibió el presidente en Olivos durante el periodo en el que gobernó fundamentalmente desde Olivos, porque en cuarentena no iba a la casa de gobierno. Bueno, esta historia empezó ahí. Entonces empezó a surgir los nombres, se acordarán toda la historia de Florencia Peña. Entonces, si Florencia Peña, si Adrián Suar, si Tinelli, si Marcelo Gallardo, etc. Pero, 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 dentro de esas planillas donde había un montón de gente que había entrado Olivos y Alberto Fernández contestó a eso razonablemente, estuve gobernando desde Olivos, ¿qué quieren que haga que me encerrara? Ya en esas planillas estaba presente justamente el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez el ingreso de 10 personas entre amigos y allegados a la pareja de Alberto Fernández el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Era bastante evidente que había habido un festejo de cumpleaños. El tema es que las veces que le preguntaron a Alberto Fernández por el tema de los encuentros en Olivos, nadie le hizo la pregunta específica. Entonces él zafaba diciendo que de ninguna manera que habían sido todas reuniones de trabajo. El problema es que ante la aparición de la foto, es obvio que ahí hubo un festejo de cumpleaños que amerita una explicación por parte del presidente de la Nación respecto de esto que evidentemente es un incumplimiento de la cuarentena y de las normas que él mismo había fijado para ese momento de la cuarentena. Fíjense cómo serán las cosas, que esto fue el 14 de julio del 2020. Tres días más tarde, el 17 de julio del 2020, Alberto Fernández da una de esas conferencias de prensa habituales junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, donde venían contando por qué era necesario todavía sostener las restricciones. En ese contexto, Alberto Fernández habló del Día del Amigo. Tres días más tarde era el Día del Amigo. Y miren la recomendación de Alberto Fernández. Si viene el Día del Amigo, tengan presente que aquellos que queremos tantos a nuestros amigos, por ahí lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia y que evitar en lo posible las reuniones puede ayudarnos a no profundizar los contagios. La hipocresía, la doble vara, el pedirle a los demás que hagan aquellos sacrificios que yo no estoy dispuesto a hacer. Esto es lo que surge de esto. Además, había tanta conciencia que el cumpleaños estaba mal que estuvo circulando un cable de la agencia Telam, que es la agencia oficial de noticias, que decía lo siguiente respecto al cumpleaños de Fabiola. Decía, Fabiola va a tener su primer cumpleaños como primera dama y va a ser un festejo atípico, decía Telam. Va a estar por estar en plena pandemia, Fabiola va a festejar por Zoom con redes sociales y barbijo. Bueno, en la foto que todos habrán visto a esta altura, no hay ni distanciamiento, ni barbijo, y no es por Zoom, sino es una fiesta presencial, en la que está incluso, hubo mucho meme alrededor de esto, pues está el perro Dylan. Alberto Fernández está posando en esta foto, junto con Carolina Marafiotti, que es la vestuarista de Fabiola Yáñez, Sofía Pachi, que es esta ex modelo que trabaja en ceremonial para Fabiola Yáñez, Florencia Fernández Perúil, que es una amiga que no es funcionaria. Después hay asesores de imagen de Fabiola Yáñez con la pareja de uno de ellos. Es un grupo entre amigos y colaboradores, que son 10 en total, más Fabiola, más el presidente en la foto, más alguien que saca la foto. Después uno se puede preguntar quién sacó la foto, si hay alguien más, quién difundió en todo caso la foto. Pero lo relevante es que ahora el presidente está en evidencia ante una situación en la que incumplió lo que él le pedía a los demás y que además hubo una sarta de mentiras, como fue una mentira el cabletela y como fueron mentiras algunas de las explicaciones iniciales. Dicho esto, ¿cuál es la sanción que le cabe al presidente? Primero va a tener que dar una explicación, pero al margen de eso, la oposición está pidiendo un juicio político. Parece a mi gusto una enormidad un juicio político. ¿Por qué? Porque las causales de juicio político son crímenes comunes, o sea, qué sé yo, si el presidente mata a alguien o pasa algo de mucha gravedad, mal desempeño en sus funciones o, y esto es lo que está planteando la oposición, delito en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, el Código Penal, entre sus artículos, y por eso hay 30.000 argentinos que tienen causas por violar la cuarentena, el Código Penal lo que dice es que se penará entre 6 meses a 2 años aquellos que violen medidas que propaguen una pandemia. Entonces, hay un artículo, el Código Penal, que le cabe a esta infracción, más allá del decreto del propio presidente, y por eso hay 30.000 argentinos a los que los están, digamos, que tienen que responder ante la justicia por incumplimiento de cuarentena. Pero es una pena menor, es una pena que en ningún caso es una pena de cumplimiento efectivo de prisión, y en muchos casos, y es lo que está implementando ahora Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, contempla multas. Me parece más razonable, no va a pasarlo el juicio político, porque tendría que tener dos tercios del Congreso, no va al propio oficial. Pero además, acá hay otra paradoja interesante. Mario Negri presenta el pedido de juicio político del radicalismo. En caso de que el Congreso destituyera a Alberto Fernández, la que asumiría la presidencia sería Cristina Fernández Kirchner, por impulso de la oposición que ven Cristina Fernández Kirchner al origen de todos los males. Así que bueno, a ver, la verdad es que es un mamarracho lo que pasó, que el presidente debe una explicación, que el presidente debe una disculpa. Martín Lustó, me parece que más razonablemente, el senador también de Juntos por el Cambio, planteó que hay pedido disculpas, una probation, algo del orden de la reparación y de admitir aquello que pasó, porque además están queriendo tapar el cielo con las manos. Había una primera foto que había sacado Eduardo Feynman, que salieron a desmentirla. La mentira para tapar un hecho que ya es incontrastable, claramente no es una respuesta a todo esto. El presidente, Fabiola Yáñez, alguien, y el presidente también, porque por más que haya sido Fabiola, esa casa que habitan, es una casa que habitan juntos, que es la residencia presidencial dentro del complejo de Olivos. Las fotos en el comedor de la residencia personal de ellos, es una reunión social en un momento en que las reuniones sociales estaban prohibidas. ¿Qué pasó con la primera ministra de Nueva Zelanda en una situación parecida como esta? Le pusieron una multa. Algún tipo de sanción similar a la que tiene cualquier ciudadano, el presidente tendría que autoimponerse, por lo menos. Hay una denuncia también que está investigando el fiscal Ramiro González. De ahí a que esto amerite una destitución de un mandato presidencial, me parece un exceso. Pero me parece que el presidente francamente tiene que dejar de mentir y empezar a dar explicaciones.